Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a CABAN por la invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo la mesa con tan distinguidos expositores y personalidades. Nos han pedido que hablemos sobre las cumbres iberoamericanas. El presidente Frey podrá dar crédito a lo que digo, pero las cumbres iberoamericanas ya son un asunto aburrido. Hablar de las cumbres iberoamericanas es más aburrido que bailar con la hermana. Pero de todas maneras voy a intentar no aburrirlos tanto y evitar los bostezos en la sala hablando de las cumbres iberoamericanas. Porque mañana empieza el número 20. Hace dos décadas, desde hace dos décadas, los jefes de los gobiernos y los presidentes de los países de América Latina, España y Portugal están celebrando estas cumbres iberoamericanas todos los años. Al final de estas reuniones, invariablemente, los gobernantes se retratan en lo que se llama las fotos de familia y aprueban y difunden declaraciones de intenciones y también de principios que no son vinculantes, es decir, no son obligatorias para nadie en cuanto a su cumplimiento efectivo. Hay quienes ven en estas reuniones, particularmente nosotros los periodistas, un gasto inútil y a veces consideramos que se trata solo de vacaciones calificadas que los presidentes y jefes de gobierno deciden tomarse para escapar al menos por un par de días del agobio que suponen los problemas reales que enfrentan en sus propios países. Otros son menos pesimistas, ven en estos encuentros la posibilidad de avanzar en cuestiones de interés común y creen que la diplomacia presidencial, esa que les permite a los jefes de Estado verse las caras y hablar directamente en los salones de los hoteles, es muy útil para resolver problemas bilaterales o incluso multilaterales. Esto último, las conversaciones privadas que el público no conoce, debe ser, supongo yo, lo más importante de estas cumbres, cuyas instancias oficiales, las que conoce el público, suelen pasar sin pena y gloria para los pueblos iberoamericanos, salvo cuando ocurren hechos anecdóticos como aquel en el que Juan Carlos de Borbón, rey de España, y le gritó, ¿por qué no te callas?, al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mientras el presidente de Venezuela hablaba como un loro sobre el imperialismo, el fascismo, el socialismo del siglo XXI, y otros clichés con los que suele atosilar diariamente a los pobres venezolanos en sus interminables cadenas de redes de televisión. Hace un par de semanas en Madrid, el señor Juan Carlos Sánchez Alonso, que es el director general de Política Exterior para Iberoamérica de la Cancillería Española, nos confesó a un grupo de periodistas entre los que estaba, y cito textual lo que nos dijo, que lo más importante de las cumbres iberoamericanas es lo que se entreteje por abajo, porque esas reuniones son una gran sucesión de cumbres bilaterales, donde se conversan y a veces se arreglan muchas más cosas que las que se conocen públicamente. Capaz que no sería una mala idea aconsejarle a mi compatriota Enrique Iglesias, que es el secretario general iberoamericano, que en estos tiempos de que agarre el loco ese australiano de los Wikileaks y los lleve a las cumbres, el señor perinicano lo invita a una cumbres para que nos diga lo que hablan los presidentes del privado, no a través de los Wikileaks. Pero es verdad, solamente el presidente español, Rodríguez Zapatero, por ejemplo, tenía previsto celebrar en Mar del Plata unas 12 reuniones bilaterales con otros tantos jefes de Estado en un lapso que apenas superaba las 24 horas. Pero ocurre que hace unas pocas horas canceló el viaje con Rodríguez Zapatero, luego de aplicar un fiscalazo tremendo en España que tienen a los españoles bailando en la Plaza Mayor, pero parado de mano. Pero a 20 años de la celebración de la primera cumbre de 1991 en Guadalajara, en México, y ahora desde el inicio de la de Mar del Plata, hay, a mi juicio, una espina de hipocresía que permanece clavada en las conciencias de los presidentes y jefes de Estado de los países democráticos de Iberoamérica. Es una espina que ni España, ni Portugal, ni los países, ni los jefes de Estado de los países democráticos de las naciones americanas, han podido o no han querido arrancar de sus largas declaraciones finales. No han podido o no han querido hacer coincidir el contenido de esos documentos con los hechos. A raíz de eso, a mi juicio, estas cumbres han perdido credibilidad una tras otra. Y esa pérdida de credibilidad les ha impedido a estas cumbres ganarse la simpatía de las sociedades. Hace más o menos un año, un par de investigadores argentinos tomó el trabajo de analizar una por una las declaraciones finales emitidas por los presidentes y jefes de Estado durante las primeras 18 cumbres iberoamericanas. Y descubrieron que todas ellas sostienen el compromiso con la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, como tratando de aceptar a Cuba de dichos compromisos, siempre agregan el respeto a la soberanía y el principio de no intervención. En consecuencia, la dictadura cubana, que participa como miembro pleno en estas cumbres, suscribe, como si tal cosa, su compromiso con el pluralismo político, con la democracia representativa y con el respeto por los derechos humanos. Y en Cuba, como todos ustedes saben, no existe algo que siquiera se parezca a una democracia representativa. Está prohibido el pluralismo político por el sistema de partido único. Y los derechos humanos básicos no existen desde hace más de medio siglo. No hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión, no hay libertad de asociación, hay presos políticos, hay cientos de miles de exiliados políticos, y una pareja de ancianos déspotas aún no hoy dirigen a la dictadura más larga de la historia de América Latina. Será entonces el curioso caso de que los delitos por los cuales son acusados y encarcelados los ciudadanos en Cuba constituyen exactamente los derechos y las libertades que las declaraciones de las cumbres dicen promover en toda la región. O sea, los miembros de la comunidad iberoamericana, incluyendo a Cuba, eviten todos los años documentos llenos de principios a recortar, pero en Cuba esos mismos principios son actividades ilegales. Las declaraciones finales de cada cumbre contienen formulaciones tan concluyentes sobre los valores y principios de un Estado de Derecho que cuesta creer que dictaduras como la cubana, o regímenes autoritarios como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y con su particularidad también Argentina, la suscriban tan suelto de cuerpo. Porque si lo que ocurre en Cuba no necesita mayor explicación, creo yo, para todos ustedes, no hay que olvidar que democracia no supone únicamente elecciones cada tanto tiempo, sino en un plano de igualdad a las elecciones también eligencia del Estado de Derecho. Y cuesta todavía más comprobar que los otros países, aquellos donde esos valores y principios realmente rigen, acepten, sin decir nada, que violadores contumaces de las libertades básicas, firmen documentos que están incumpliendo en el mismo momento en que ponen la rúbrica encima del papel. Yo voy a citar apenas unos ejemplos de eso, un poco de tiempo tengo, pero por ejemplo la declaración de Margarita de Venezuela en 1997. Allí los jefes de Estado y gobierno dijeron que, comillas, la democracia es no solo un sistema de gobierno, sino también una forma de vida en la que los valores étnicos dan consistencia y perdurabilidad. La tolerancia, la capacidad de valorar y aceptar el pluralismo, el derecho a la libre expresión y el debate público, el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos, etc. Un año antes, en Viña del Mar, en Chile, la declaración final incluyó este párrafo. La noción de que ningún ciudadano puede verse afectado en sus derechos fundamentales en un hombre de una visión dogmática acerca de la sociedad, del Estado o de la economía, debe afianzarse hondamente en la cultura democrática de nuestros pueblos. Y todos firman esa cosa. El ejemplo quizá más increíble, la frutilla de la torta, es justamente la cumbre que se hizo en La Habana, en Cuba, en 1999. El documento final de esa reunión del Presidente y Jefe de Estado incluyó esta frase. En Cuba reiteramos el firme compromiso de cada uno de los gobiernos, incluyendo el que es Manfridión, de fortalecer y hacer efectivo el funcionamiento de las instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Todos firmaron esa declaración. El gobierno de Cuba también. Entonces, nuevamente, ¿dónde están las instituciones democráticas en Cuba? ¿Dónde está el pluralismo político en un régimen de partido único? ¿Dónde el Estado de Derecho es cuando no hay elecciones libres, no hay separación de poderes, no hay garantías individuales? ¿Dónde el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales en un país donde la gente va a la cárcel solo por pensar distinto a lo que piensa el gobierno? Ya se conoce, y por lo menos yo estoy informado y se los informo, que durante esta cumbre de Mar del Plata, uno de sus puntos altos va a ser, si los whisky leafs no la tapan absolutamente, va a ser la discusión y seguramente la aprobación de una resolución propuesta por el régimen autoritario del presidente Rafael Correa de Ecuador y acogida con beneplácito por el gobierno autoritario de la presidenta Cristina Fernández de Argentina, para que cada vez que haya una interrupción de la democracia en alguno de los países que integran Iberoamérica, ese país deba ser inmediatamente suspendido en su derecho a pertenecer a esta organización veinteañera. Nada habría que objetar a una cláusula democrática, si no fuera porque va a ser suscrita por los representantes de la dictadura cubana y de otros regímenes cuyas credenciales democráticas son mucho más que dudosos. En realidad uno no espera nada de dictadores o de autócrata. Ellos hacen su negocio, o sea, están encantados de compartir auditorio y entreverarse con los que de verdad practican la democracia, respetan y hacen respetar los principios elementales de la separación de poderes, las garantías individuales, la rotación de los partidos en el poder y los derechos humanos. ¿Y cuál es el negocio de los dictadores y de los autócratas? Sentirse de algún modo legitimado ante el mundo y en cierto sentido ante sus propias sociedades por los otros que no son como ellos. Y como estas cumbres fueron impulsadas desde un principio por España, que sigue siendo el motor principal de estas reuniones, vale la pena detenerse un minuto para analizar la conducta de Madrid en esta materia. No siempre España ha tenido la posición que mantiene desde el año 2004. Pero desde entonces, cuando la facción del Partido Socialista Obrero Español que encabeza el presidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Palacio de la Moncloa, España ha estado traicionando sistemáticamente a la causa de la democracia en América Latina. A veces por indolencia, a veces por la renuncia a sus propios principios y no pocas veces por pedestres razones económicas que implican la defensa de los intereses de las empresas españolas en América Latina por encima de cualquier otra consideración. Hace apenas 10 días, 10 días, el 22 de noviembre, el gobierno de PSOE dio su último ejemplo en esta materia. Ese día, el 22 de noviembre, 10 días antes, el Senado de España aprobó una resolución en respaldo a una declaración de Caracas que había sido suscrita el 15 de junio de este año en la capital de Venezuela. ¿Qué es la declaración de Caracas? Bueno, ni más ni menos que un alegato a favor de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos y contra toda forma autoritaria del gobierno. Esos son los principios de cualquier demócrata. También son los principios del PSOE. Pero no para el caso de la Venezuela del comandante Hugo Chávez. Para la actual dirigencia del PSOE, esos principios no son aplicables al régimen despótico del caudillo militar venezolano y por eso la resolución del Senado español fue votada por el Partido Popular que actualmente es el principal de la oposición y por el Partido Nacionalista Vasco pero no fue votada por el PSOE. ¿Qué le pasa al PSOE? ¿Por qué no puede acompañar con su voto un documento que dice exactamente todo lo que el PSOE cree? ¿Por qué sus parlamentarios se rehúsan a acompañar una mera declaración en la que se reconoce a la democracia representativa fundada en la irrestricta separación de poderes como el único sistema político acorde con nuestras decisiones libertarias, nuestros anhelos y nuestras esperanzas? Dice el testuado declaración. ¿Por qué se niega a exigir la plena observancia por parte de los gobiernos de nuestra región a los principios establecidos en la Carta Democrática de la OEA? También dice eso la declaración de carácter. ¿Qué poderosas razones impiden al PSOE concordar con los demás demócratas españoles que es preciso reafirmar el respeto por los derechos humanos fundamentales tales como el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión de las ideas, el derecho a la propiedad sin restricciones que no estén en la Constitución, el derecho al justo proceso y condenar toda violación a dichos derechos reclamando en donde fuera violada su inmediata y plena restitución? ¿No es desde el año 1879 cuando se fundó el PSOE en Madrid una misión sustancial de ese partido y vuelvo a citar la declaración de Caracas repudiar toda forma de opresión, toda forma de imposición, de persecución y muy en particular el terrorismo de Estado y las formas violentas de lucha y confrontación política? ¿No lo es también una misión principal reconocer en la vida republicana y civilista la única vía legítima de acción política y de gobierno y repudiar por consiguiente el militarismo, la autocracia, el populismo, el caudillismo y toda forma autoritaria y dictatorial de gobierno? ¿Qué diablo le pasa al PSOE que no puede votar estas cosas? ¿Por qué no está de acuerdo con promover la mayor pureza, equidad, transparencia y respeto a los adversarios en los procesos electorales? Únicas formas legítimas de renovar las autoridades en todos sus niveles rechazando en consecuencia y de la manera más categórica todo intento por impedir la debida renovación de autoridades para entronizar los cargos de gobierno cualquiera que lo fuera más allá de lo establecido constitucionalmente. ¿No fue siempre verdad para el PSOE republicano y democrático que la democracia se basa en la permanente renovación de las autoridades y que impedir eso mediante la fuerza o mediante argucias legales constituye el camino seguro hacia la dictadura? ¿Por qué en definitiva el PSOE no acompaña estos postulados simples justo cuando el presidente Chávez acaba de ascender a un general como premio por haber anunciado que si en las elecciones previstas en Venezuela para el año 2012 triunfa la oposición las fuerzas armadas venezolanas no permitirán la rotación de los partidos en el poder? ¿No les rompe los ojos esta realidad a los gobernantes y militantes del PSOE del señor Rodríguez Zapatero? No le da vergüenza El día de la votación en el Senado Español y luego de conocerse la deserción del PSOE el senador Dionisio García Carnero portador del Partido Popular declaró una vez más el PSOE abandona la defensa de los derechos humanos por temor a molestar a Chávez ¿Y será cierto como se ha dicho que el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero tiene temor a molestar a Chávez para no perjudicar los intereses de empresas españolas que hacen negocios con Venezuela? Sería muy triste si fuera cierto ¿Sabrán Rodríguez Zapatero y sus ministros que la declaración de Caracas fue suscrita por partidos que integran la Internacional Socialista así como por políticos de la izquierda venezolana como Teodoro Petkov o Pompeyo Márquez? Cada vez cuesta más entender esta exótica conducta del PSOE respecto al régimen de Hugo Chávez y a todo el sistema llamado Bolivariano más aún si uno recuerda lo que manifestó en marzo pasado respecto al presidente Chávez el máximo líder que ha tenido el PSOE después de Pablo Iglesias que es el ex presidente del gobierno español Felipe González González hablando durante una conferencia en Nueva York consideró obvio que el llamado socialismo del siglo XXI inventado por Chávez en Venezuela es una utopía regresiva Felipe González dijo que lo que hay hoy en Venezuela es y cito textual un caudillismo rural militar con una manguera de petróleo hubo un tiempo en que el PSOE era referente para las sociedades latinoamericanas que salían de procesos dictatoriales y veía en ese partido español un apoyo y hasta un espejo en el cual reflejarse ya no el PSOE de Rodríguez Zapatero no tiene nada que ver con el PSOE que luchó contra la dictadura de Franco que afirmó la democracia en España y que apoyó a las jóvenes democracias latinoamericanas cuando salían de duras dictaduras hacia la libertad el PSOE actual ha transado lastimosamente en materia de principios y ha traicionado a los viejos conspiradores que encabezados por Pablo Iglesias lo fundaron en la taberna de Casalabra en Madrid en 1879 si esta conducta transigente y meliflua del actual gobierno de España se extiende a los demás gobiernos auténticamente democráticos de la región entonces es mi opinión que estas cumbres inevitablemente se van a ir diluyendo su credibilidad seguirá cotizando a la baja y solo van a ser útiles para que dictadores y gobernantes autoritarios aprovechen las circunstancias para legitimarse ante el mundo posando en fotos de familia junto con demócratas verdaderos muchas gracias aplausos 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 aplausos